Estamos de regreso con más noticias, pese al rechazo de bancadas minoritarias, el Congreso de la República envió el decreto gubernativo de estado de calamidad a la Comisión de Gobernación y así evitar su discusión para avalar la quinta prórroga. La sesión fue convocada exclusivamente para conocer la quinta prórroga al estado de calamidad decretado en ocho departamentos afectados por el terremoto del año pasado. Para superar expectativas, el tablero de asistencia registró la presencia de 99 diputados. Secretaría dio lectura al decreto. Por medio del cual se prorroga por 30 días más el plazo de emergencia del estado de calamidad contenido en el decreto gubernativo número 3-2012. Posteriormente lo envió a comisión para su dictamen. 12 de las 15 bancadas se opusieron al trámite y exigieron discutir la prórroga porque cuestionan la efectividad del estado de calamidad. Ante la falta de apoyo, diputados oficialistas abandonaron el hemiciclo para romper el coro. Como bancado oficial, nuestra agenda del día de hoy era únicamente conocer el estado de calamidad y a eso nos limitamos el día. Y así fue. Sin asistencia suficiente para someter a votación, la sesión fue suspendida. Se declara receso y se les recuerda la convocatoria para continuar con la sesión permanente el día miércoles 12 de junio a partir de las 10 horas. Que tengan buen día. Congresistas rechazaron el procedimiento. Hicieron de que no se pudiera conocer más ampliamente lo que estábamos nosotros solicitando, de que haya una votación para ver si se continúa con el estado de calamidad cuando verdaderamente no vemos los avances por ningún lado. Lo que es el marco de la ley del organismo legislativo y de la constitución política de la república y apegado a ese estado de derecho, yo creo que los procedimientos no son los correctos. Otros incluso advirtieron acciones legales porque dos de las unidades ejecutoras de 222 millones de quetzales asignados solo han utilizado siete. Eso nos obliga a nosotros a accionar ante la ACC para interponer un amparo que busque que se conozca de inmediato, se discuta, se apruebe o se incluye el estado de calamidad, al igual que lo hicimos con el estado de sitio. Sin embargo, hay criterio de integrantes de la comisión permanente. El procedimiento estuvo apegado a derecho. Diputados opositores afirman que con la ampliación, el ministro de la defensa debe continuar en el cargo, pese a que su periodo al frente de esa cartera concluya el próximo 30 de junio. En Cámara de Nel Budiel, Ángel Alonso, Noticiete.